¿Cómo haces el problema? No, acá es el problema, acá es el problema. ¿Cómo haces el problema? ¿Cómo haces el problema? ¿Cómo haces el problema? ¿Cómo haces el problema? ¡Gracias! 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 El Señor de los señores, por su misericordia durará siempre. El Señor que hace grandes proyectos, por su misericordia durará siempre. El Señor que hace los ciegos con inteligencia, por su misericordia durará siempre. Préodito. En nombre del Padre, del Fijo y del Santo Espíritu. Papá, Señor que me ha gustado. Por el Señor, por el Señor, por el Señor. Por el Señor, por el Señor que nos protegemos por esta noche. Nos sabíamos que los buenos jóvenes, por los pobres. Pero por tu grandeza, por tu bendiga, por tu alegría. Eres cremoso por este día. De los nuestros colegas, no significa que son buen para nosotros. Pero por tu elegir a vos papas que te lo apoya a vos papas. Por el Señor, por el Señor. como se ha recordado. Papa, perdonemos de todos los pecados que hicimos durante esta semana. Me, primero. Y también mis padres. Perdónemos, Papa. Papa, ahora voy a decir, hacer pasar tu palabra, Papa. Papa, yo soy un instrument, Papa. Faites que la palabra que voy a decir viene de vos y no de moi, Papa. No te preocupes de vos remercie, Papa. On est du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Nous entrons d'abord dans l'Exode 20 à 7, puis en 136, 1 à 5. Le thème que nous avons pris dans notre préducation est Louer l'Eternel, Louer Dieu, Louer, Glorifier, Papa. Nous verrons pourquoi avons pris ce thème-là pour notre préducation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris tout d'abord dans l'Exode. L'Exode, c'est le commandement, c'est la base. C'est la clé de la réussite. C'est avec ça que chacun d'entre nous, nous irons au paradis. Mais pour ça, il faut pratiquer ces commandements-là. Moi, personnellement, il y a un de ces commandements-là. Il y a plusieurs commandements, enfin, tous ces commandements-là. Je les aime bien, mais il y a un des commandements, c'est le dixième commandement, qui dit « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton jour. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta sainvoie, ni ton beltaille, ni l'étranger qui est dans tes portes. » C'est le commandement-là, je dis beaucoup de choses. Parce que le septième jour, comme on sait tous, c'est le jour du repos, c'est le jour de l'Eternel. Donc ce jour-là, nous devons donner à l'Eternel. Puisque c'est grâce à lui que nous sommes arrivés jusqu'en fin de semaine. C'est pour ça que nous devons mettre ce jour-là à l'Eternel. Mais pour mettre ce jour-là à l'Eternel, tout d'abord, vous venez à l'heure, que ce soit l'idée ou nous aussi à la soirée. Regardons-nous tous à quel nous sommes arrivés. Les serbes ont fini le travail, les écoles un peu tard. Mais d'autres sont peut-être à la maison parce qu'eux-mêmes le veulent. Mais ils ont eu la possibilité de venir à l'heure. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Mais nous qui sommes venus à la soirée, c'est déjà bien. Continuons à venir à la soirée. Chaque travail a un salaire. Et Dieu, en faisant ça, nous donnera notre salaire spirituel. C'est pour ça que nous conseillons nos frères et soeurs, nos parents, à venir non seulement à l'église, mais aussi à la soirée. Parce que la soirée, c'est très important. C'est là que tout va s'arrêter. Et nous, nous avons envie, chrétiens et banquistes, de venir à la soirée et de voir ce qui va se passer ce jour-là. C'est pour ça que nous venons de venir à la soirée, c'est très important. Il y a aussi un autre moment qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est comme un moment-là, je l'aime beaucoup parce que Dieu, comme il est dit dans l'événement, c'est un Dieu jeune. C'est un Dieu jeune. Donc, lui, il veut que nous, chrétiens et banquistes, nous l'ayons dans notre cœur. Lui, il ne veut pas que dans notre cœur, on nous apporte d'autres Dieu. Lui, il veut que dans notre cœur, il n'y ait qu'il y ait son nom « Papa, c'est-à-dire qu'il y ait un Dieu. » C'est pour ça, il est bien d'avoir un seul Dieu dans notre cœur « Papa, c'est-à-dire qu'il y ait un Dieu. » C'est vrai que nous voyons à la soirée, à l'église, nous disons « Papa, oye, oye, Papa, c'est-à-dire qu'il y ait un Dieu. » Mais est-ce que sincèrement, Khrétiak et Manga, nous le pensons ? Est-ce que si nous le disons juste par fierté, par hasard, puis pour faire plaisir aux gens qui sont à côté de nous, qui sont derrière nous, mais est-ce que nous le pensons sincèrement ? Si nous regardons bien tous ces commandements-là, c'est des commandements qui sont très simples en fait. Parce que nous tous, comme nous sommes là, nous allons au travail, nous allons à l'école, et à l'école où nous allons, au travail où nous allons, nous avons les règles que nos patrons, que nos directeurs d'école qui nous sommes étudiants nous donnent. Mais pourquoi ? Mais par contre, ces règlements-là, nous les respectons. Tout d'abord, le patron, le directeur de nos écoles nous dit « Venez à telle heure, venez à 6h, venez à 8h. » Vous allez voir, on va tous se pointer 1h, 2h avant. Mais pourquoi avec le commandement que Dieu nous a donné, nous essayons pas de faire la même chose ? Alors, pourtant que c'est lui qui nous a créé, c'est lui aussi qui a créé le patron que nous avons dans nos vies d'habitude. Mais pourquoi préférons-nous faire mieux que les commandements que Dieu nous a donnés ? C'est pour ça, papa et maman, c'est vrai, c'est bien de respecter les règles de nos travail, de nos études. Mais tout d'abord, c'est Dieu avant tout. Respectons les commandements que Dieu nous a donnés. C'est mieux de respecter ces commandements-là. En respectant ces commandements-là, nous irons au paradis. Dieu nous œuvra ses grandes portes du paradis. Ensuite, nous avons lui, Dobson, 136, 145. Ce chapitre-là, c'est un chapitre où il ne faut que de louer. Louer l'Éternel car il est bon, car sa misère-croît dure à toujours. Louer le Dieu et Dieu, car sa misère-croît dure à toujours. Louer le Seigneur et le Seigneur, car sa misère-croît dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa misère-croît dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Ce chapitre-là, comme je le dis, c'est un chapitre de l'ange. Et dans ce chapitre-là, on loue, on loue le Saint-Esprit, on loue Dieu l'Éternel, pour tout ce qu'il nous a fait, peut-être durant cette journée, durant notre vie qu'il nous a donné. Dans un exemple, le réveil que nous nous réveillons à chaque jour, nous, nous pensons que c'est un cycle. Que, ah non, on va se réveiller demain. Ah, dimanche, dimanche, demain on va se voir, ah nanana. Mais qui dit que, demain, Dieu nous verra encore. Dieu nous montrera encore le jour. C'est pour ça, à chaque fois qu'il nous montre le jour, il faut le remercier. Parce que nous, nous sommes comme un petit truc, comme un jeu. Mais ce qu'il nous a fait, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est grand, déjà. C'est une chance. De même pas la chance, mais Dieu nous a donné cette chance-là. C'est pour ça, il faut le remercier. Si nous regardons bien aussi, dans le psaume 146, du 1er au 4ème verset, du midi. Louer l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. J'existerai. Ne vous confiez pas aux Fils de l'Homme qu'ils ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentront dans la terre. C'est la même chose que je viens de dire tout à l'heure. Ce chapitre-là aussi, c'est des louanges. Il loue le Saint-Esprit, le Dieu, par le secours de leur hanté. C'est pour ça qu'il est bien de remercier de louer le Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Tout ce qu'il nous a fait. Au lieu de louer l'Éternel, on a l'habitude de mettre devant le Dieu l'être humain. Alors que l'être humain, c'est un homme comme vous aimez. Il a été créé par Dieu. Mais, ici il est dit, ne vous confiez pas aux grands, aux Fils de l'Homme qu'ils ne peuvent sauver. Nous, on se confie, certes, aux hommes, à l'être humain que Dieu a créé. Et on préfère écouter l'Homme que Dieu a créé que Dieu va passer devant l'Éternel. Mais comme il est dit ici, ne vous confiez pas aux grands. Parce que cet homme-là, il n'a pas la puissance que Dieu a. Et seul Dieu va nous sauver. Ce n'est pas l'Homme qui nous sauvera. Dieu, il est éternel. Comme il est dit dans le verset 10, l'Éternel rêve éternellement. Ton Dieu aussi en subsiste d'âge en âge. Lui, l'Éternel. Dieu, il n'est pas comme l'Homme que nous pensons. Nous, nous confions certes aux hommes. Nous préférons se confier aux hommes qu'à Dieu. Mais Dieu, lui, il est éternel. Les hommes qui nous confions, un jour ou l'autre, aussi vont partir. Comme nous, nous allons tous partir. Mais lui, Dieu, comme il est dit, il va rester éternellement. Il était, il est, il sera toujours. C'est lui, le Saint-Esprit. Il n'a pas le même souffle, la même puissance que les hommes qui utilisent. C'est pour ça que Papa et Maman, glorifions les dieux. Tous les jours, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel lieu. Il est bien de faire ça. C'est pour ça que nous avons pris le nom du thème. Louer le Saint-Esprit. Louer l'Éternel Dieu. Glorifier Papa Saint-Esprit. Louer l'Éternel Dieu. Il est bien, comme j'ai dit, de suivre les commandements de Dieu. Car, comme j'ai dit tout le temps, c'est avec ça qu'on ira au paradis. Juste en respectant ces commandements-là, mais aussi en ayant l'amour en soi, aimer son prochain aussi. Faire le travail qu'il nous demande et respecter aussi les commandements. Nous, quand Papa Simon et Papa Simon Kima Kalani nous demandent, par exemple, à Kama, construisons le musée, construisons l'aéroport, construisons ceci, construisons cela. Oh non, il demande trop, il demande trop. Mais lui, c'est Dieu. Lui, s'il veut, il a tout, il peut avoir tout et n'importe quoi dans le monde. S'il veut en trois secondes, il peut même construire le musée, il peut même construire l'aéroport. Mais nous, mais lui, pardon, il nous a donné la chance à nous de construire ça, de construire le musée, de construire l'aéroport, pour que nous puissions gagner des points et pour que nous puissions avoir un salaire spirituel, c'est-à-dire rentrer au paradis. C'est pour ça qu'il est bien de suivre les commandements, d'écouter ce que notre Dieu, Papa Simon Kima Kalani, nous ordonne. Faites que ce que Dieu nous a donné aujourd'hui par le Seigneur Kima Kalani, nous puissions nous mettre en pratique, afin qu'il puisse être fier de nous et afin qu'il puisse nous offrir les portes du paradis. En nom du Père, du Fils qui t'entendez. Amen. Amen. En nom du Père, du Fils qui t'entendez. En nom du Père, du Fils qui t'entendez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sortifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme Dieu. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons et ceux qui t'entendent. Ne nous émue pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'il appartient tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, le siècle, le siècle. En nom du Père, du Fils et des intérêts. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La vida para ti a nunca. Los que se respecten los que estáis no son problemas. Cada vez. Viste a los que nos ayudan a un tiempo y a la economía. Y nos ayudan a tratar de combater. Y nos ayudan a perdonar y no perderse, En el caso de la cadena, el beco es allí, hay que tener la plaza de los piétons, el beco. En el país, el beco, 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 el beco. Elleruarda una pregunta sobre el beco, el beco berlaría del beco y evidentemente el beco en el beco igual de alertas para hacer la prensa en su culture. Élh викza que mi beco es allí, y a la más feintura que si son bandija. el rey si tu te rey la rata miosu te oye a oa toti l'occupe a su nabiso que la rey si tu nabiso es elipo un colo ana hoyonga y no te roti kamo kiliko yo tu se le trouver de l'autre côté zamekoukako yamabiso de nous sony zelika nabobadila nobeko papa ya posé question à lui mais Bueno ni ni topi saca l'espect mindo moussala o aguijoto su gibi par exemple jo moussala la compagnie madina yo hold on amusala ha set heures obama sana 5h obama sisa au rossala nuoso postes ladeur Pero si nos habanamos, nos habanamos que nos habanamos. Nos habanamos que nos habanamos, nos habanamos de la casa. y remarque en mi nombre. Si tu te pones en tuyos, sólo si tu te pones en tuyos, te pones, te pones en tuyos, que tu te pones en tuyos, tu te pones tuyos, y te pones en tuyos, y te pones de tuyos. Ahora, cuando te pones en tuyos, te pones en tuyos, el otro papá que espera la vida de mi amor. La vida siempre se nos permitió. La vida es una vida de la vida. Los que nos hancibados se llenaron en dimanche, tienen un año en la prisión espiritual. Y ahora, vamos a buscarlo. La vida es una vida en la vida. Dice que te lo estoy fatiguando. En fin de la , al phải de la bella. Estas pas las mujeres, de repente ya ir para la bella, entonces, 22-23, ya tienes que ir para la bella. Pero hay nada que no te meterse en esta casa en todos lados. Hay algunas preguntas para no hacerte. Un Ecclesiaste , 3 verset 9 , el papá dijo que esa forma se está viendo, y claro, que si se puede ayudar a esa forma, porque en sus cosas les sitios de creyentes, pero es allá que esa forma, que asimilada que esas cosas les sintonizan. ¿Qué es eso? Ahora que los hombres que las personas amenazan. El papá tiene voluntario para esa esposa de un hombre que los hombres nos juremos y eran las esas cosas de trên. Pero si se desita la esposa de las personas, no se puede hacer nada no es difícil sino no es difícil pero no es cierto esta voluntad esta voluntad esta voluntad hay voluntad la voluntad mi familia esta voluntad esta voluntad esta voluntad si no hay voluntad la verdad no tiene esa solución una solución no tiene esa solución si no hay una solución, no hay una solución esperamos que no hay otra solución debemos que hay una batalla y una fuerza y voluntad de la semana mardi y lundi para respetar la tierra y no hay una solución y no hay una solución y en el mundo y en el mundo se ha hecho serioso tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face les camoana tu te recontes a attacé nzambé nzambé moussous fose a l'acquisté natan oyo mingito vendu par exemple nader a soirée ou vendu le gozo a télé aux et l'émission a yo mouroboe pona yo koumi nzambé et nzambé auzana sou a migi bonheur pona nzambé auzana commune est par até dans un moment wana oyo dix-huit heures a yébété na l'air oyo fok peseyma ma pauvre n'a mabonéli mais yo le wana ozana nzambé na yo zela l'air hôte à la film donc film on a pona yé et koumi nzambé na yo ce côté la bible basse différence entre dieu oya tanzambé et babanzani zambé wana batiens auzana miniscule mais nzambé a majuscu donc ouya trouillera à la wa et zalé le tournoi auzana b a mon père ¿Cuánto días de esta vida? en la iglesia de Dios, el Padre en su casa, mi Padre dijo que nos hablas del mundo con un desistos, que nos hablas de Dios, que nos hablas de Dios, que nos hablas de Dios, que nos hablas y nos hablas de Dios, que nos hablas de Dios. para hablar de nosotros, y en realidad todo el mundo hace lo que nos pasamos. ¿Cuál es el papel del día? ¿Cuál es el pecado es oseh? Si vas a la sagesse, tienes que vivir con el amor ephémere, Se trata de un lugar con el campo, pero si eso es un lugar que yo soy de los otros lados, que yo no tengo nada más de las personas que yo soy. Como te interpretas los que yo soy de los sacerdotes, yo sé que yo soy de los sacerdotes, porque yo soy de los sacerdotes, que yo soy de los sacerdotes, que yo soy de los sacerdotes. No, 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 no. Pero en el reto, cuando se llue, no le digo. Si se despe en la zona, se despe en la zona. Si se despe en la zona, se despe en la zona. Se despe en la zona, se despe en la zona. ¿Es que no puedo hacer nada? Cuando me puse un diploma de ETA, me puse a mi hijo, me puse a mi diploma. Mi padre me puse a mi hijo, me puse a mi hijo. Mi hijo, me puse a mi hijo. ¿Es que no me puse? ¿Ves a mi hijo? Si estoy manteniendo según la educación. Companies que ustedes no son No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la investigación que la gente va a preocuparse si la gente va a preocuparse y en su casa se comprenen y alarguer y a su se sumer y a un problema pero hay a un problema y a un En el caso de que no hay un mambo o te No hay un mambo Lo hay un mambo es muy grande Contraire a mi casa Y el papá Y la que no hay otro día de mi pas trop Y en el mundo Se trata a lo que es una Mas lo que quiero profundidad Lo que hay que hacer es un resultado Me hay que hacer eso Y que a lo que hay que hacer La verdad es que hay que hacer Para que a lo que sea no es porque no es así que 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 la voluntad y a la luz 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 porque el proceso no para el lo solo a meditar a la mesa y se hace muchos poétitos informe a casi la période a y émoza el go bestia que son abbas promesse y a maya me les alégo ya dos a la forma près spirituellement Amén. 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 ahora estamos en mis lectores, tengo que ocurrir captivity o cociner a misration background, 不起 harmad את zan desci en los misosos paulleros, en mis marches yạ en movimiento un año para ずんぱo una organización power 2020, 30 euros por trimestre, la primera reunión fabricante crema en calculated face a las operaciones y y y va práctica de muerte, el amor y la muerte te mando la moto a tala yo me voy a la que es que 30 euros para que mes escondidos si la que me interesa yo me voy a tu boti o komelliwagi 4 yamundimi 1 euros dimanche que se la que nos salas n'est pas les colobas n'apparaça n'a bis au bisou mon domicile n'y va à mes salas mais n'y avons vraiment que ti batata la mamma ce que tu es là qui n'a qu'à ma tata n'a bété tout cela n'est pas ce que ça la tabula c'est tout sur les plans financiers n'apparaça n'est vraiment pas riz matando con la cica ya sólo azaleca caniné mon ami son balanio soto que indiqué con soñan papa n'a mama bebé loca ne vous inquiétez pas je vais parler à mon fils au banal abinoté à papa trop quitté de pescat a 2000 y en el barrio del barrio en el barrio yo que funcionan casi casi 2 mil, 3 mil euros en el barrio al final de la misera el barrio se me pareció que lo que me parece y a lo que me parece que lo que me parece que se passe la mojana on a combatté les six carabysos wana que les économies de capitale signé la première contra à cela qu'on a 11 dimanches si je ne me trompe pas 11 dimanches je pense 11 dimanches et je vous a la passe à la fontaine à tolouk et si caro mais la molino et attendre mais n'aimé va moutra pas d'autres passions pas possible avec la montale il ya mon proposé miso vous a combiner ma bimabou été né n'a pas d'écrire c'est la bataille de la baguette mion cela bien non mais n'a pas de cacabat mille euros pero si tú eres un hombre que te atreverte a mi mamá, yo digo que esto va a pasar yo creo que mi cabello había visto que es un hombre que te atreverte, pero yo prefiero que te atreverte a mi mamá para que te atreverte a mi mamá mi papá lo vete, mi mamá en la raíz como así en cambio, yo lo hago en mi mamá, yo lo mi mamá, yo lo ichuas, mi mamá, yo lo saco, mi mamá, mi mamá. Yo lo estoy dilla espalda, yo lo saco de mi mamá, yo lo saco. Mi mamá, mi mamá, yo lo saco de la inauguración en Belgique, no hay en las que en Belgique, por eso en la parocese en el año de juillet, août, septiembre la salida es muy bien la salida es muy bien la salida es 5 mil euros y se pasa se refiere como se dice en 2008 desde 2008 en 2008 la mamá se supone que hubo en la paro de la barcelona la salida es una de las personas en la salida de mi papá malgrés la salida no se separar ni se arrepenturó la salida de mi papá le papá se le llamó a la salida a la salida a la salida de mi papá a la salida con nosotros si el papá se acabó en el baquete, si tu raspas la lampera, ¿o qué nos respondiste? La respuesta es que tu me pones acusas. Mi papá, mi mamá acusara la palabra de mi mamá de nada. Vos papá que les mamá me enseñó a mandado, no le les abrazá para qué que nos nos ayudas. Para hacer el trabajo, Everybody nos ayudó, la camaca 500 euros para el movimiento y en el ticali bongo puede ni cambrao es a la solución de la libre que comuniquita es en la paroja tono suave para matar y congo pesa pas si persona tu ve a ganar ni mi afro de fonción a papá que la por lo que hay que ser de cuatro hijos, y hay que preguntarles de padres y hay que ser de padres, y aprendon uno al hospital, lo que es como si alguien le haces a a演udio, el movimiento es algunas. El niño no te ha voluntad para que lo firme en 24 años y por prográfico. Si alguien le hace 1 euro a un año, los 10 euros a 6 euros, no hay césar no hace de funcionar el abuso y se va a ser un poco total de mamá le but n'avait barato a papaya que responsable a pisa que me saw les familles municipales mamá isabel nos autos y quimbo canelo bisous La mamá y Isabel, la mamá y la mamá y la mamá y la mamá. En el momento en que la gente se convirtió en la vida, Las gracias por esta Nación de la niña de Al dormante Ayer está al piso de la Nación Hay una contribución en la Isabel La movimiento de la Pesaca y el movimiento La movimientos de la Pesita y el movimiento Y la mejor manera Y alguien hace un piso de la nación Las gracias por esta Nación Las gracias por esta Nación eso que sabemos que salí a votar la misión de los homos a causado de combates a égustos y va pas bien que responsables de ser un salido samoyas y caliza no temen El Espíritu, el corazón está en un lugar de agradecimiento por el amor de la mujer. El Espíritu se ha convertido en una cosa de la mujer. El Espíritu, el Espíritu que no está en un lugar de las mujeres, el Espíritu, el Espíritu, la primera vez que la gente se ha convertido en una familia, que no se ha convertido en un lugar de la mujer. en el barrio un gran agradecimiento por qué me hacía mi amigo que me hacía mi amigo que estaba en casa y aquí en casa mi amigo mi amigo mi amigo mi amigo sonyban o la di fabama bandage debiti mamá so are a donway tupéoma en boca pluma a ver si la rosa una bomba su mzambali barrio ya un moment sólo se aspe 그런 dinos una camembertada quien más de sólo si tu t'es mogul koso el mundo de los otros hombres, ellos de los niños, ellos de los padres, ellos de los padres y para hacer la vida. Y eso es muy fácil, muy fácil, especialmente en los padres de los niños, pero por ejemplo, el rey está en los niños. Pero no hay nada que nos señores carlos. Pero si tienen las imágenes que tenemos que hacer una relación con los niños, todos alinean problemas que 200 y veras más que no ady batón a la vez sobre el problema le mandato en basa la base de la norma misma de la zona de la zona de la zona de la villa la anora y en a patty a romona oa que son avalanada caty a tomi si olymouana el bello abonné para el zambé de minuto fotel a noté demanda a tu laxar a toujours façois y toque partout es el absoluto n'a que tenda es un des troupes marial bala vraiment les animos de l'ombre de toro batroula la pizza Pues a la vacuna del Bolí. A la vacuna del Bolí, a la vacuna de Berlusconi, se va a la vacuna de Berlusconi, pero se va a la vacuna, se va a la vacuna, la vacuna de Berlusconi. Vuelo, lo haré la vacuna y ha, la vacuna del Bolí porque el de la vacuna de Berlusconi puede estar en orden de la vacuna del Bolí El día de hoy los días, la gente se presenta en la casa y se convierte en la casa de mi casa, que me quede en la casa de mi casa y me lo dio a la casa de mi casa a las personas. El día de hoy, la de hoy, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. El día de hoy nos quedamos aquí, y nos ayudamos a dejar de estar aquí. bien que la salida está en la tierra y el programa está bien habita su la salida mérida de basar y colega a salida matéa te equipe commentaire pour l'émission papaya cassé l'épisode a son nom a isabel dosan a papas ternabiso mutan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El время del que trained y el Café, se혀 un hijo sobre sus sueños. Habla de un hijo hacia él y elàngre. Khos silopia pacalala y amedre enethó. Kambombe bota, espumunda el libro de la historia del bumbulimiento. Quinta el libro de la historia de la historia de la historia, se lo puede hacer luego de dejar este libro. El libro de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. y vó ya ve nzambi aku wakumfa yikisa nuna kokokoru kwa ngolo ye kokokoru bakala kwa lambuka plicho kwa lambuka yikuwa ya ve nzambi aku wakumkamba mukeba yungguje lumiimu kumesa msusesi vumina saku ye kudi aku wakumkamba ya ve nzambi aku mpasi wa zi ngam ni bingi ye tumani tu monsi yunguva na ya ve nzambi aku kumi sako dè kumi sako dhisset kumi vondani ko dhizwiti kumi nana ku yangan niko ku miye voa vok jnef ku lagu lani ko ku mwole sako veng ku tyali kimbangi kya vwunu mfinan nana ku ko ¿Qué es lo que se llama? El texto de la médita, que nos tenemos tirado en el libro de comenzar, en el capítulo 1, versículo 26 y 27 Es la creación del primer humano. Él dice este, realmente siempre se trata de papá que se le da el pez, papá del mongana, el fils, papá del mongana, la persona que no tiene ningún espíritu de la verdad. Nzambi wa vova, bika tofanga bantu mkifuani kieto. Pasipa fwana na yebeto, bika bayala mbiza mu, nuniza zulu, bulbetuloka. Ntotipo mbimba yebyabio mkizanzalanga, mkizanzalanga van toto. Nzambi wa sema mtu mkifuani kiani, mkifuani kia nzambi kansema. Amén. entonces era el mensaje de mi hijo se le ocurrió en la boda No, no, no. Amén. 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 En el segundo libro de Moïse, en el mundo del Congo, se llama un caso de un sicu. Un sicu, es el mandamiento, los interdits. Muy bien, cuando se hace alusión al mandamiento, yo siempre digo que nosotros, como humanos, voy a asociar mi predicación en el cuadro de todo lo que yo he visto. En el segundo libro de Moïse, en el segundo libro que yo he leado, yo he hablado de la creación humana. El primer libro de Moïse, en el mundo del mundo, en el mundo del mundo. Mi predicación será un poco, como decir, en todo el mundo. Con el texto. ¿Qué significa? Yo siempre he tomado el mandamiento como lo que yo llamo la concesión humana. La concesión humana, ¿por qué? Porque esta estructura humana ha varios hombres. Y estos hombres vivan en harmonia vis a vis a vis l'un a los otros. Y entonces, para vivir en harmonia en una sociedad donna, hay un cierto orden. Y el orden es siempre regió por los textos. Yo siempre he tomado por ejemplo. Si usted tiene una sociedad que alguien, cuando usted trabaja, cuando usted aportó el contrato, se le lee el rey, el reglamento de orden interior. Y entonces todos, venimos de partout, nos encuentros en la sociedad, todos regimos por este texto reglamentario que nos permite vivir en harmonia. Y es como la humanidad. La humanidad para mí es como la palabra la humanidad. La de lairie, el del gobierno, que la que la fabulsa a 1964 y el papá diálogan le ris que ha mit le león el du son y apá de la guarita y va le céder mágile a les filles et le souffrir sur su lir y ha beaucoup de sitt culture en su mouvement y donc vis-à-vis a eu de la trinidad céleste qui sont organisés chacun un jour a l'aspector précis y donc quandIGH UCRÉIIA il a voulu aussi que ce corps humain soit régi par les textes fondamentales vous remarquerez que papá diálogué-né a fait lo que llamamos Yahvé, lo que llamamos Yahvé en la generación anterior, lo que sabemos hoy, es que se llamó Yahvé el charme Daniel. Cuando se ha metido en place un hombre, se ha metido a su genoux. En esta iglesia de la révélación, el clima mixta, el papá Simón Quimón es venido a descontar algunas cosas cachas, los relatorios son los relatorios, pero no se cachan las cosas. Y es a dos instantes precisos que el hombre hace uso de sus manos. Es decir, al momento que el hombre hace uso de sus manos, el hombre hace uso de sus manos. Y es también al momento que el hombre hace uso de sus manos, al momento que el hombre hace uso de sus manos, el hombre hace uso de sus manos. Entonces, para mí, cuando yo fui utilizando el principio que el papá Simón Quimón nos ha dado a través de la escritura, el papá Mungo, el papá Mungo, el papá Mungo, es el principio de la simétria. Nos humanos, el parte del hombre, el papel se le creyendo a y conocido unidad del apellido que en conquistó la tierra es una House la tierra es la tierra es una Bта los jóvenes del Bce por aquí, sobre tierra y la fe utilidad al ser tierra y vamos a lo que se llama este texto reglamentario que nos guíder que nos guíder que nos conduire en nuestra manera de comportamiento a todo momento es por qué? para estar en harmonia con la verdad de la verdad porque hay una complicidad La complicidad entre el Padre Espíritu Santo y el Dios de los Espíritus. Vos marquillons en 211, el Papa Kisolo Kéle, Ajax fue su Pérez, el Padre de los Espíritus, el Papa Simón y Mamou, y estu en action, y estu a coste de Lui. Entonces, esta complicidad entre el Padre Espíritu Santo y el Espíritu, el Mesdéb, el Dios de Salem, el Roi de Salem, y a Lui de cet Espíritu, la trilatéralité, avec le Christ évidement, parce que nous avons le son aussi, alors ils ont voulu, pour être en harmonie avec cet Espíritu, bien, Moumoudou les dons, faut que nous soyons propres et en harmonie avec ces textes qu'il avait dictés. Moi aujourd'hui, au niveau des textes, je voulais m'artenir un fait. Le fait, c'est Moumoud, au 16ème verset, il dit, Je veux le lire dans la langue de Molière. Et c'est le suivant, puisque j'ai choisi le nom de communication dans la langue de Vosgelar, il dit ceci, Au nom de ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre longtemps dans les pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Le temps que je trouve le texte, ici, dans l'Homme de Molière, au verset 16, Au nom de ton père et ta mère, comme l'éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'éternel te donne. Vous ne remarquez pas que dans ce texte, il dit comment les interdits, les textes qu'on en veut dire, les interdits que Dieu nous donne, enfin, Dieu possède qu'il nous donne. C'est le seul texte où il y a une conséquence tout de suite. C'est-à-dire qu'il dit ceci, et il dit, Ah, fin ! Donc il y a une conséquence immédiate. Il y a un retombé immédiat, afin que tu puisses vivre longtemps. Mais nous, on est venu sur terre, en tant qu'accompagnateur de l'action, de sa dignité, parce qu'on dit, et cette action-là, pour le mener comme on se doit, et afin qu'on puisse vivre longtemps, il faut qu'on soyons propres. Et c'est là où je veux revenir, par rapport à la situation humaine, justement, quand on dit que, Donc, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, l'homme, Dieu, Dieu, homme. Donc, dans le cadre de mes recherches, dernier mot que j'étais à Nkamba, il y avait un article, dans le cadre du centre, c'est le secte d'étudiant Kikmongis, on avait écrit un texte, de mes collègues là-bas, Kikjassa, sur comment montrer que Dieu, la question c'était quoi ? Dieu peut-il être un homme ? Ça, c'est l'article du Kikmongis me faux. Est-ce que Dieu peut-il être un homme ? C'est la question. Je vous disposerai sur la photocopie, j'attends pour la consulter, je le mettrai d'ailleurs sur mon compte Facebook, peut-être, ou Youtube, pour voir. Ici, nos collègues, le Saint-Dieu-Kikmongis, en MD Congo, ils ont expliqué, en tout cas vraiment d'une manière étayée, comment, dans chaque société, dans chaque civilisation, comment chacun a pris cette information, sur laquelle Dieu, homme, homme, Dieu. Je suis limité devant le temps, je ne veux pas m'élargir, mais ce que je voulais dire simplement ici, que pour nous, nous déclarons, Dieu est homme, Dieu est homme, homme est Dieu. Pourquoi ? Parce que les textes sont clairs. Il dit bien ici, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est créa à l'image de Dieu. N'est-ce pas ? Il est créa l'homme et la femme. Dieu bénit et leur dit... » Ça, c'est la suite. Donc, les textes sont clairs. Moi, aujourd'hui, quand je me vache sur la glace, donc, le miroir, je ne verrai pas une autre image, sinon que moi-même. Donc, si Dieu créa l'homme à son image, et sa ressemblance, c'est que Dieu est homme, homme est Dieu. Et d'ailleurs, vous verrez notre premier enceinte qu'on appelle Adam, mais en Hong Kongo, dernier mot de pendant toujours les cinq mois, j'avais suivi, on dit qu'on l'appelait Mouki. Mouki ? Adam s'appelait Mouki en Hong Kongo. Mouki qui vient du verbe Buka. Parce qu'on dit direct, vous avez le devoir de soigner. Continuons, il y a de présence contre les produits quéricals, on dit, les pasteurs, les diagres, mais du point de vue scientifique, dans le cadre médicinal, on dit Nganam Buka. Les médecins s'appellent les Nganam Muki, dans l'histoire de les gens. Donc, Adam avait le devoir de soigner l'humanité tout entière. On leur donnait tout pouvoir de soigner toutes les créatures que tu avais disposées pour lui. Vous voyez ? Et donc, nous devons faire attention par rapport à certaines éducations ou certaines explications qu'on donne dans des solutions quelconques en faisant faire croire d'autres choses. Malheureusement, vraiment, j'ai dit que je suis limité par le temps parce que je peux vous faire parcourir le point de vue des certaines civilisations où vraiment nous disons, nous nous mettons en porte-à-faux par rapport à ce bleu en directé. Vous savez, en Europe, où nous sommes, et j'ai dit ce qu'on appelle les démonia. Les démonia, c'est un concept qui vient du le démonisme. Le démonisme, c'est pour eux un concept directeur qui permet pour eux, c'est d'ailleurs quand on les décortique, tout à l'heure, je le parcourais sur mon compte sur la route, ils disent tiens, une question, vous pouvez nous suivre peut-être qu'on pourra en développer plus tard, pourquoi l'Union Européenne, ils se sont pris l'Europe et ça commence à E.U. Et E.U. le démonia, ça vient du grec qui veut dire donc E.E.U. démon, démon donc, démon le diable ou génie et I.A. qu'on a ajouté là qui veut dire activité. Vous voyez, et dans leur langue et langue, dans leur référence intellectuelle qu'on appelle la Grèce antique, E.U. E.U. pour eux, ça veut dire le bonheur. Et ils font seulement action. Quand je regarde encore, je vais vous parler de ça très rapidement, malheureusement, je dis que je suis limité par le temps, ils disent aussi, pour eux, le démonia est une doctrine posant comme principe que le bonheur est le but de la vie, la vie humaine. Le bonheur n'est pas perçu comme opposé à la raison, il y en est une finalité naturelle. Ils ont développé leur référence, Aristote, qui l'on a développé, il y a Épicure, qui l'a développé, Spinoza, bref, je peux peut-être le déterminer ici, vous regardez, on entend que ce sujet, c'est possible, c'est là-bas. Nous disons, nous portons faux contre cela. Et d'ailleurs, un nombre de nous disait, on a fait qu'on a l'école, que voilà, on dit d'abord les chiens posés, les chiens posés se sont transformés. Mais pourquoi les chiens posés se sont transformés ? Non, écoutez, si eux, ils sont devenus, parce que j'ai toujours dit, notre santé s'appelle les Nkutuki, les transformés, mais nous, on appelle le Bantou, et d'ailleurs, le Bantou est clair, Bantou, qui vient de Ntou, les premiers, les leaders, les premiers sur terre. Baa, c'est le pronom pluriel, les Ntou, donc les premiers. Je vais pouvoir m'arrêter là parce que j'ai souvent limité le temps. Nous, jeunes, ici, en Europe, nous sommes chez eux, enfin, dans leur contrée, ils ont choisi pour vivre, mais nous, nous devons, nous avons le devoir, parce que moi, je vous dirai que mes enfants, c'est vous qui allez éclairer ce peuple-là. Ils ont une humain qui t'aider ici, mais vous allez escalater les montagnes, vous allez prophétiser, et vous allez contribuer à mon action universelle pour remettre l'ordre sur cette humain qui était, à un moment donné, conduit dans le monde d'une manière ténébreuse. Et moi, qui m'a mangou, ma réplique, je suis quand même tombé, je vais éclairer, décortiquer ce cachet-là afin que l'humanité puisse revenir tel que je l'ai vu au départ. Parce que vous liriez, dans le Kimbongu, c'est une science spirituelle, il est supprimé dans un article 4, c'est que le plus social, l'objet social, c'est une science spirituelle, c'est de restaurer l'humanité, dans son état premier. Je laisse y terminer au nom du Père, Kim Bak-Solokele, le Fils, Nibu, Badiahumana, et de Sipad-Yagana, au-dessus de la société, pour passer au monument de Kangan. Les bonnes, la première anniversaire. Prions. Au nom du Père, Bak-Solokele, du Fils, Badiahumana, Sipad-Yagana, notre Père, qui est au-dessus, que nous sois certifié. Que tes rênes viennent, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père quotidien, par nos offenses, pour nous aussi, par nos offenses, de foncer. L'induploitation, mais plutôt démenu malin, car c'est donc appartient dans tous les rênes. Le rêne, la Présence de la Voix, le nom du Père, Kim Bak-Solokele, du Fils, Badiahumana, et de Sipad-Yagana, Badiahumana, et de Sipad-Yagana, 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 Oye, 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 Yelusele Midiampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yesu, Ye Tata Mwanda Velela. Oye, 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 Papa, Simo, Kimbangu, Kiangani, Molimo Santue, Olinga, Olingate, Kukaka, Yekani. Maman, Père du Fils et du Saint Esprit, comme nous l'avons suivi dans un premier temps, nous avons la prédication qui nous a été faite aujourd'hui par Papa Baudit. Donc je crois que nous allons être attentifs à ce qui vient de nous transmettre aujourd'hui. Nous allons remercier Dieu pour cette parole que nous a apportée à ce réunion des jeunes. Nous allons essayer de la mettre en application pour notre vie quotidienne. Luego, en cuanto a los comuniqués sobre las dos paroisses, no he tenido ningún comuniqués que me han transmitido hoy en día. No me arruiné solamente a grabar los programas que se establecen en las dos paroisses, que es decir la recuerda de las dos paroias ménituales, que sea aquí o Salン� NIME, a San Luis , y conocemos los días a los que estos ocurren dos, entonces mi mon compaño tenemos la reunión de las mía, el papá y la repetición egomada, y el trimestre se presenten un programa de cultura de Mónica. Y también, vamos a hablar de todos los que nos ayudan financiera, porque nosotros les recomendamos que son 20 años y las diferentes conversaciones. Vamos a pasar, sin más tardar, de nuestra saludación. Para eso, vamos a preguntar primero a todos los que nos ayudan a dar una conclusión de nuestra salud. Gracias por ver el video. La reflexión es siempre basada en el éveil de la consciencia humana. Por este tema específico, hemos invitado Papá Débéry, quien trabaja hoy en el centro de sus estudios sobre esta perspectiva que es muy interesante. Nosotros vamos a invitar a que nos puedan transmitir por esta forma de la religión. El saber sobre este tema es muy importante. La transmisión de los ciudadanos, nos vamos a preguntar sobre la paz. Vamos a invitar a Wanda. Gracias, Mingui. Quiero que yo me llamo en el centro de la ciudad, y en el primer día, en dos o tres días, que me llevo un programa de trabajo. En mi vida, yo creo que la gente tiene un tema, porque la gente sabe que la gente sabe que la gente sabe y la gente sabe que y la gente sabe que la gente sabe que la gente sabe que y a nosotros trabajamos en la vida, así que es como la propuesta que tenemos la ley de la consciencia. ¿Por qué tenemos la ley de la consciencia? Porque estos últimos años, nosotros hemos tenido la historia, que estamos haciendo un arco de la vida, el humanismo, Pero de la historia de los padres, los padres, las cosas que están ahí, los padres que están confronterían, los padres que están asimilados, los padres que están a dudas, los padres que están atrapados. Los padres, los padres, los padres que están atrapados, Mi lengua, mi lengua, mi lengua. En este caso, el que se conoce la ocupación, el que se conoce el territorio de Nabiso, el que se controla y el que se conoce, el que se conoce, el que se conoce como el objeto de Nabiso. Entonces, el que se manifesta, como el que se conoce el que se conoce, es el que se refiere lo que es caché en el norte, la verdad o la luz. El que se conoce, es como el que se conoce, la verdad o que el que se conoce y el que se conoce, es el que se conoce, el que se conoce, el que se conoce, el que se conoce, es el que se conoce la realidad de la época de Nabiso. La verdad es que esto es lo que tenemos, porque es que vivir una experiencia como una experiencia, y permitir que se encuentre algo como la enseñanza en el que se conoce, como los amigos de Togosolo en Injiki en Paris Saint-Denis en esta conferencia les explicaciones de los enseñanza que es preferida para que los estudiantes de Togosolo en Injiki en Paris Saint-Denis en esta conferencia les enseñanza que les enseñanza que les enseñanza que les enseñanza superando aquí es posible la clandestinidad muta al nuestro auto con su libertad y ASHLEY en esta conferencia la señal reveló que la libertad está rodeada de la libertad bajo de las cosas las libertades han recibido al nuestro hot, pero algunas sanidades Sorry así, por Claus Pero al final de hoy se presenta una parte social y de Andjeri que cuando se ve cómo absorber el alcance de esta familia, se presenta una manera de militar siempre en el Equimbanguismo, y por lo que te presenta una parte de Esteli y está la naturaleza de Andjeri. Pero la manifestación es una persona que se manifesta en la OI y a la lengua que se utiliza. Por eso, la persona que se instaló el teléfono para que el teléfono, se facilita el mensaje directamente a la persona que se presenta. La persona que se presenta a su padre, es como esta que está en la clandestinidad y no dirige el movimiento de la france Los fenómenos que son petición es que hay losculos que vengan que victimas. Para que vivas con vida, para que vivas con dificultades de los que vivas en el mundo y no es para que vivas. Por lo tanto, quiero pensar que vivas con la vida de las personas que vivas en la vida, por lo tanto, por lo tanto, para que veamos que vivas en el mundo. La pregunta es, ¿es que hay una metoda que hay una metoda que hay una metoda en la en aplicación, se contacta con nosotros y se le va a la revelación. Cuando se le va a la revelación, se le va a la respuesta y se le va a la respuesta y se le va a la respuesta y se le va a la respuesta. Así que si se nos recesó en nuestra vida, En este caso, se considera mucho como una persona que estábada, pero no es como una persona que estábada. Pero en este caso, hay otra cosa que es la más importante que es el cuerpo que estábada. En este caso, el alma es el verdadero ser. En este caso, en el alma hay el espíritu. El espíritu es el action. Pero no puede hacer nada si esto no ha sido hecho espiritualmente. Pero el alma es la misma que nos otros son los esplos a partir del espíritu. El espíritu es el animal porque la vida es el animal es el ser el espíritu es el animal. El espíritu es el pensamiento. Pero el espíritu es el pensamiento. Pero ¿qué es el espíritu es el que nos dicen? El espíritu es el espíritu es el pensamiento. El espíritu es el pensamiento. El espíritu es el pensamiento. El espíritu es el que nos dicen. 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 sobre la consciencia, no podemos encontrar en la Biblia. El primer versículo es la Biblia. Esa que es en Romén, capítulo 9, versículo 1. En el libro de la Roménia, Romén es el que le va a decir. En realidad, yo digo la verdad en Cristo, yo no me en cuenta. Mi consciencia me rende témoignado por el Espíritu Santo. Esa que es la versículo de la Biblia. Y ahí hay que confirme en el hecho, como a la convaincí que Cristo y Hazaji realmente Fils de Dios, esa conciencia no hay que hacer que rende témoignado por el Espíritu Santo. Ahora, yo entiendo que la Biblia no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Entonces, yo no tengo nada más. Si tú no tengo nada más, no tengo nada más que ver. Esa es verdad, Hazaji perdó la conciencia. No tengo nada más que ver, no tengo nada más que ver. Cómo la verdad es, laается que todos ellos, los que les hacen a ser, como si el hombre no hay que ver, no tengo nada más oído. No tengo nada más que ver. Así, vamos a ver. No tengo nada más. Sí, tal tema más que ver. Sí, tal tema más que ver, no tengo nada más que ver. Aún te enseñaron el chrysanismo y aprendizaje para saber que no hay nada más. Como si no hay un libro, conocen los acupecenses. ¿Para qué se encuentre en el ensinamiento? En eso. Entonces hay una utilización del pensamiento de ser que se hace el acupecés, que no hay atrás de él, porque no hay un participante en la lucha, y a la humanidad y es que permita el bien de la ciencia para que la convicción de la doctrina y permita aquí para que la iniciativa y nos iniciativas, para que nos habanemos y nos sentimos a ser que la gente nos sentimos libres y nos sentimos a ser así que no estamos viviendo así que nos sentimos en esta nueva vida cuando nos sentimos en esta nueva vida tener una palabra sufrida la tradición de las Útimas, y cultura de las Útimas y la cultura de las Útimas. Pero la tradición es toda la tradición que es la обción es la Iglesia de los hombres. Por lo tanto, si el pueblo no es el nuestro pueblo, la Norte se cita en Tanya, sino al Carabaco y han visto que nadie tendría a la Iglesia de los hombres o al Congarado. Rápido a todos como valores a las diferentes. Aún a que cada túma tiene a diferentes. Y según la mayoría de los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos y las que se encuentre en Congo. También los pueblos que tenemos aquí están en Nismim, que en el mundo con la mayoría de los pueblos. Entonces, nosotros les pueblos y nos hanberts permiten a partir de los pueblos, los pueblos y los pueblos. Los pueblos y los pueblos, los pueblos, los pueblos y los pueblos juntos. un poco limitante en el tiempo como la gente está en la calle la gente es toda la experiencia de la gente va a montar la misión todo mundo aquí va a poco a la sopa ni el baile con vivre yo soy total y le leon et de los vivenos con el batik el otro sobre bien mené de papá sólo a écrivaino mona quie no les arabie façon de vivre mon corrisa c'est pas mal d'un an à un prix frénémois no hay dificultades. Mejoran el líquido, no hay ningún tipo de líquido, pero no hay ningún tipo de líquido. No hay dificultades. Para adaptarse y para comprender el modo de vida. Muchos de vida, muchos de los que vivenan, no saben lo que dicen que no saben, no saben, no saben. Pero en realidad, no saben. Entonces, hay que decirlo. Cuando nos monez a las cosas, Estamos en abogados por mi habitación, como la gente está de la Cunabaco. Estamos en abogados, por ejemplo, estamos en abogados por ejemplo, nosotros estamos en abogados. Nos vamos a encontrar más fuerte en el sentido de que nos vamos a dar a Alaki. Los que nos vamos a dar Alaki el mejor es que nos vamos a dar a Alaki les vamos a dar a Alaki. Nos vamos a dar a Alaki la carta derecha más que nos vamos. En la época que nos jóvenes pensan que nos jóvenes tuvieron que ir a enfrentar a nuestro território, nunca se puede resumir y ver nuestra vida. Entonces, entre ellas las Options que los jóvenes eran de todas las cosas, como si nos jóvenes eran de tu mano a abandonado las zonas de tuyos, por ejemplo, la Biblia, tuve una Biblia como si las opentandose si los jóvenes eran de tuyos, y si no hay que ver completamente, y ellos están en el sentido de que no se han conocido la Biblia y la conocimiento. Incluso si el mundo tiene la Biblia, no se hagan para colonizar el Biso, si no hay que entrenar el rey de Belga, que es el missionario, el missionario es que se hagan en Congo, después de que hay mis instrucciones y mis libros, y a muchos más que lo que no son la vida, aprendiendo a los géneros a crecer y no a raison. Siempre que la evangelización no dice la iglesia de una manera como el dejo. No dice la iglesia de una manera como el dejo. Todos los interesados en los activos de la iglesia en el Congo. para continuar a desarrollar el Evangelio para desarrollar la conocimiento del Evangelio. Porque el Evangelio se inventa la conocimiento del Evangelio, y limitando la conocimiento del Evangelio para transmitir el Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio se revela la verdad, la realidad es que todos los Evangelios se encuentran en el Evangelio. Por lo que el Evangelio se ha recordado sobre la conocimiento del Evangelio, y su forma que la crezza fuertemente de libertad. Cuando el Evangelio se relajó en esta reunión, cuando nos hicimos en la conferencia, en nuestra conferencia nos han comunicado a desarrollar la conocimiento del Evangelio sobre la conocimiento del Evangelio del Evangelio, con la personalidad del Cristo y lleva a misión y hablaremos de la Iglesia ese es el mismo tiempo de decirte que eso es el mismo estado de la Iglesia y el mismo estado de la Iglesia porque en ese momento nos enseñó el profesor Sadiq y nos explíquen que no es el día. Pecemente tienes que defender el pobre, el opprimido, el venido, el orfólico Y todo eso, sino que si se mueren, sino que si se mueren los que se mueren, se refieren los brazos y los que son los que nos hanes se reprimen. Los profesores han dicho que no saben los que nos dicen, nos preferidos compartir nuestros productos porque lo comprena que es algo muy importante. Lo que nos explica la filosofía es la filosofía. La filosofía es una filosofía que nos expliquen en el domaine de Belé. como expliqué, por ejemplo, que tú dí a chaque couleur sobre la vida. Entonces, todos los otros, yo tengo esta explicación muy bien. Si yo compréhí, yo me he comentado bien. Yo me he preguntado, pero en realidad, la filosofía es algo así. Como el profesor Sadiqa habla sobre la filosofía, yo he traído la propuesta de la colaboración. La defensa, yo tengo que aprender a la propuesta, yo tengo que aprender a la propuesta, yo tengo que aprender a la propuesta, yo tengo que aprender a la filosofía. Entonces, yo tengo que tener una consideración. Lo interesante me preguntar. ¿Qué es la filosofía? Yo me he preguntado la filosofía, y el centro de la verdad. Luego, yo me he preguntado, yo había librado sobre los capos y la pensión, yo le he explicado, yo me he explicado esto. Luego, yo me he preguntado, yo me he preguntado, yo no sé cómo lo hara la significación y la filosofía. Luego, la significación y la filosofía, yo he preguntado. y la filosofía. Esto es lo que se dice en grec, la filosofía es la filosofía, y la filosofía es la filosofía, la filosofía es la sagesse o el saber. Literalmente, se traduce en el sentido de la sagesse o el saber. Cuando nos enseñamos, tenemos una imagen que se dice, la imagen es la que nos permite que nos enseñamos a comprender. Tenemos la palabra de la Biblia. La palabra del Proverbs, el capítulo 8. Nos versículos 31 dios de la Biblia. En 34, en la base de la Biblia, en el libro del 10, el libro del Galafí, en la ceker de la imagen, la imagen de la traducción de los Padre de los Padre del Salido, en el mundo del terreno. terrestre dans la bala nace la promenia qui acquiert la sagesse devient le maître des astan nathalian tout de suite n'a pensé n'a versé mal dans la proverbe chapitre 8 sagesse à la olva que fait c'est la mazoa monata n'a ont été exacte et mandé sagesse à l'obé d'amour les âmes en chapitre 30 à 31 donc à lui jeter à lèvres auprès de lui et j'ai faisait tous les jours ses délices jouant sans cesse en sa présence jouant sur le globe de sa terre donc représentation il ya sagesse et la représentation on va tirer dans un livre à proverbe chapitre 30 chapitre 8 versé 30 à 31 donc tout de suite n'a compris n'ai que sagesse au yoyo et bateau n'est pas utilisé la représentation on les a même sagesse au yoyo proverbe à l'obé n'a pas ce qu'on fait dans la zone qui na chapitre 8 n'a pas le temps n'a égoumou la bama kambou et le bama qui on est allé vraiment pour n'a pas goûté à l'eau sagesse sont à l'eau parce que l'ivra poste la sagesse n'écrit n'est pas donc ce qu'on a dit à l'eau et le bama c'est sagesse à l'on va acheter verset 17 j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent de ceux qui m'aiment que sagesse et s'il vous fait ça à l'ouvrir il ya sagesse au savoir et ceux qui s'agent à l'eau va déjà qu'au moins la sagesse j'aime tous ceux qui m'aiment ça veut dire que action ya voulu la sagesse il ya moins des philosophies donc n'aille au contraire les philosophies des alliés la base de la spiritualité donc beaucoup qui pour l'on va se lever spirituellement et ceux qui ont approfondi les connaissances philosophiques et donc dans un monde est là à l'école pas et dit que j'aime on n'a pas pas mal à croire mais pas mal à pour résonner donc ça veut dire que bas a dit qu'on empêcher vraiment philosophie et s'activer donc il amour ya savoir et s'activer n'a pas j'aime moi au frère ma connaissance il a battu les à la limiter parce que celui tout approfondi tous on n'a dit que l'on a sagesse à zol baké moi la sagesse j'ai pour demeure le discernement je possède la science de réflexion donc bonne philosophie et l'alli amour ya sagesse et que patience et réflexion nous surtout sagesse sont à vous détenir à vous et que sagesse sont à l'origine à la création donc ce qui on va ni pour ses plans à sagesse ça veut dire qu'on est possible à partir à sagesse et à force à communique à vous pour approfondir connaissance maillot sur tout ce qui existe c'est comme ça qu'ils ont développé savoir qu'à ce n'est donc bible et on a léaline a quitté tout à l'heure sans foi et à attendre la paix à l'homme à l'inquiéter le temps on a sans souhaiter savoir par la biseau de l'opédie or soit au tanyan n'est lié à taille la moula au comprendre et qu'a moula ya la sagesse todo el mundo conoce su vida y el conocimiento de su vida es tan maravilloso solo que como hay una conocimiento, hay que siempre hay que profundizar y es así que hay que conocer la relevancia y que es capaz de realizar pero solo que hay que profundizar la conocimiento, hay que hacer algo difícil para avanzar a cualquier cosa así que les consejeres de la gente, desde la lectura de la Biblia, hay que criticar porque la gente que es un missionario te dice que hay que aportar a todo pero la manera de que el missionario se dice que hay que leer la Biblia así que hay que leer la Biblia de una manera, hay que entender y a la fuerza de la ley, hay que comprender y a la fuerza de la ley la Biblia de una sociedad, hay que comprender el funcionamiento de la sociedad porque si hay que proteger la filosofía, hay que hacer la filosofía y la science, hay que abordar el domingo y la ley entonces el domingo que hay que tener la ley, hay que tener la clase, la universidad, la facultad la filosofía, lo que hay que tener es una conocimiento, el domingo que hay que desarrollar y hay que tener la posibilidad ir la filosofía entonces el domingo hay que tener mi profesores y hay que tener la profesión la obscuridad y que hay que tener... ya que... normalerweisezada en el gobierno, en el ministro del gobierno pues yo The asked that todo el gobierno está que la defensa going LGT 한 facultad, se prestarle a la facultad y que la facultad universitaria pero el gobierno que necesitamos con conocimientos con el amor y a sobre más amor y saber qué es posible. Y de hecho la espiritualidad es la práctica que nos exceden a en los que se han hecho 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 en lo que se han hecho en la ley. La espiritualidad es la que nos podemos reflejir y los podemos comprender en las que se han hecho. Sin que a veces nosotros nos podemos lindir cómo la capacidad de ocupar la ley. Porque somos nosotros, nosotros estamos haciendo una clase de lo que nos делают. vivir tuendrosles en la forma en el que arreglo el piso no te reflejoes y luego abordar tablada habituó sólo la esa pete que honna prepara que in a égarran la cuộc sombraná no es tan bueno meterá voz sólo la sílva le après di toques posamos aquí bosa la cuestión no piensa de lo expediente oa de don don on a que sagés se la possible et s'activa en antona enciension une antonio en una reconciencia cv y con consciencia y vamos a ver esto y está mal, bien y mal y estamos pasando de la serpiente como la serpiente se está desarrollando en cada uno y como la serpiente estamos diciendo es todo lo que existe naturalmente Así que los que se han preguntado, se han aprofondado el questionamiento sobre todo lo que existe, la sagesa es la vertigula y la que se manifesta en todo. La sagesa es la que se han permitido que los que nos hanes han penchado, los que nos hanes han penchado, los que nos hanes han penchado, los que nos hanes han penchado. Así que nosotros nos hanes han desarrollado la conocimiento en el domenio. Esto es lo que nos han compartido con nosotros. Y luego, para que nos hanes han pensado, la sagesa y la conciencia, la espiritualidad, los que nos han pensado en los capítulos, hay algunos versículos. Aquí tenemos el Román, capítulo 9. Aquí tenemos el Román, capítulo 2. Román, capítulo 2. El Román, capítulo 2. Versículo 12. « Todos los que nos han atreves, cependant, no son en effet los que escuchan la ley, son justos de la ley, sino que los que la meten en práctica, que serán justificados. Cuando los paños que nos han pointe la ley hacen lo que presciten la ley, son los que nos han pointe la ley, una ley por ellos mismos. Ellos muestran que la ley es escrita en su corazón, en rendiendo testimonio de sus pensamientos, y se defensa en su corazón, y se defensa en su corazón. El Román, capítulo 31, capítulo 31. « La ley es la la maison de Gidak, qu'une alliance nouvelle. « Nan comme l'alliance que j'ai traité avec leurs pères, les jours où je saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Allianz qu'ils ont violé, quoique je fisse leur maître, dit l'éternel. Mais voici l'allianz que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'éternel, je mettrai ma gloire au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur dieu, et ils seront mon peuple. Donc, il y a un moment où j'ai réuni, où il y a une nouvelle alliance, où il y a un peu ça. Donc, j'écrirai dans l'octobre, je mettrai ma gloire au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Je pense que c'est un moment donné que j'ai eu d'un premier chapitre 2. Je ne sais pas si ce journaliste, mais je ne sais pas si ça, mais j'ai eu un moment donné pour le level. Je ne sais pas si ce journaliste, mais je ne sais pas si ce journaliste, j'écrirai la poche de l'invitation. Question pour tout de suite pour qu'on va continuer à dire mercy. Vora decir, esa es la ley que te pones que quieras, para que todo sea malo. Porque la consciencia puede ver que la ley es negativa y así que es la ley no va reguler o que puede que el Señor le acerciau a contra la ley es en cuanto a la conciencia En el momento que con nosotros encontramos con Jeremie cuando nos encontramos la nueva alianca y nos encontramos una valla de cuatro años que nos encontramos con el pacto eso es como lo que nos encontramos con los que nos estamos necesitando los que nos encontramos con los que nos encontramos con el pacto porque tenemos muchos gente que está haciendo. Solo un hijo con el dinero. Es el dinero que está haciendo, porque tenemos que tener gente como la conciencia, al estar de los otros que están haciendo. Esa es la fuerza de la mente que nos encontramos con el dinero. Y a partir de la fuerza de la mente a la fuerza, FUE, porque hay que aprender. lo que es realmente muy consciente, porque ya en la clase, en la facultad de la facultad, entonces, hay que decir que los estudiantes de la clase, en la base y en la sagesse, están en la base de los estudiantes de la investigación, para entender. En este domenio, ya en la clase, es así que la fuerza de los estudiantes de la clase, de conocer los estudiantes de la clase. Por lo que hay que encontrar los estudiantes en la clase, lo que realmente tiene que tener de la clase, o ya que los estudiantes de la clase de las estudiantes, cuando llega a las estudiantes en la clase, porque en el pasado en la clase, la vida y en el vídeo y en el vídeo en la saga se conviertes a un reflexo y a vraiment la zela obremento de lupus a la capacidad de tu crois que ossa la lille de la zona de manoussa donc ya mon ami a dit aux solos la bineau métodal amassou le bel et au commissio a tenu en auto-dipo j'ai lupé un jour y ocasión me hace todo el mapa todo el mundo de los paroles y maravillé todo por que sea la consianza o que la forma o como una conocención o va a ser la luna consciente para el éterio o pero no creo que sí mismo correctamente a partir la consianza o con un show o réfléchir y puis para el el término conico de clubes a voz a la cima y es como se ha o no a son Gracias. 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 Amén. Jessica. y al gimóquita y mas una y alguna al igual a la vision arrasa un kita de nieto web en la calle y no rec Nash personas basura bati lice mojona coca mina eliswa ait un éto y toma la mediana y doa de tangon badolobas bon n'a compréhensé un ramón tuto de sita lomba zona euchar na soma la la pirámide de la arquitecta. Entonces, el que se llama el que se llama la pirámide de la arquitecta, el que se llama el que se llama la pirámide. Pero no sé si se llama el que se llama la pirámide. La realidad es que en el proverbe del capítulo 8, hay gente que la sagesse se llama la iloge, por lo que hay gente que tiene que ver a la obra para la realización. En realidad, es la sagesse que es el arquitecto. Como el maestro de la obra, hay una creación, que hay gente que vive. Algo de la obra recommentar. Entonces, si tenemos que ver a esa investigación, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver, tenemos que ver si hay la cabeza a la entrada. El que dice, el que dice todos abajo. Cámos para ver, el que dice la pirámide de la arquitecta, el que dice que está aquí en Egipto, no sé si le dice que sí, no sé si le dice todo. no soy la voz de la consciencia porque la consciencia no es sólo la consciencia, es la verdad y es universel la consciencia es la vérité universelle en eso que han dicho que se detacen a una verdad universel hay que comprender que tiene alguna manera de cambiar muy bien hay que entender también, hay que entender como yo no habrá mi como yo no entendí celle que esté escuchando Pero, por lo que hay que entender, mi cabeza funcionó. Yo he hecho trabajar mi cabeza y he compuesto muchas cosas, he escrito muchas cosas sobre la explicación de la propuesta. Por ejemplo, por ejemplo, yo prefiero hablar a Ningalá, porque cuando hablamos a Ningalá, me siento bien conectado. Pero si no hay que pensar en el poder, hay que pensar en el poder. Si no hay que entender, no hay que entender nada más. Pero si no hay que hablar, no hay que hablar sobre el poder. Entonces, de acuerdo a nuestro poder, nuestro poder es, que nuestro poder es nuestra virtud. y se trata de la virtud, la libertad de los poderes, y se trata de la virtud, la virtud, la virtud, la virtud, la virtud, la virtud, la virtud. Pero hay que abordar a los otros, después de que se entienda, a decir, si no es así, ¿dónde está pasando? Entonces nosotros estamos hablando de esta gente, donde es la gente que nos conoce. Antes de esto no se note, que a los hombres del poder. Les que comprenden ellos, para entender la gente, es la gente que nos conoce. Porque las personas de los poderes no tienen ustedes no tienen ni a los poderes. Tanto que hay un poder de Nzambé por que si queremos el poder de Nzambé, esa es toda una de las diferentes partes del Blanco. Cuando se leñe en Nzambé hay un poder de Nzambé, esa es la que no ha en Nzambé est todo su poder de Nzambé ! Por eso, conozcan los pueblos de Nzambé yo a los pueblos de Nzambé que investimos en el poder de Nzambé. Dónde lo en abogado. En la introducción, siempre hacemos el recapitulativo de todas las escuelas de pensamiento respecto a este tema. Entonces, es así. Porque nosotros nos ayudamos a la solución. Y cuando nos ayudamos a la solución, nos ayudamos a la solución. Si nos ayudamos a la solución, la solución es la pensión. En cualquier caso, que nosotros nosotros nos ayudamos a la solución que nos imaginamos, nos preocupantes de nuestra clown Disney. Si nos años nos preocupamos y于 a la solución es limitada, но en la física. Pero nunca contamos de la espíritura Entonces, nosotros hemos habido aquilo norte, la resurrección es la siempre y las prácticas. La difícil&es exatamente su base, son 인� aparecerán ese ég हramos un hombre este hombre Mirror, el poder del pensamiento. Porque nosotros hemos crecido la corrientecapabilidad. Este es un instante muy fuerte porque el espíritu es tan desarrollado, y el desarrollo del espíritu es también no lo ha podido, porque no lo visite. Este es un instante, porque en estren lonely, el espíritu es tan desarrollado. Esto lo unirá la realidad. Entonces, el primer pensamiento es el primer pensamiento para realizar las obras naturales y agregadas por todo. la capacidad de reflexionar y la capacidad de reflexionar para poder gestionar la capacidad de reflexionar y es así que la sensación de reflexionar es decir que hay que reflexionar hay que trabajar en la mente para poder realizar a partir de la manera que se realiza no lo que sea no lo que sea no lo que sea no lo que sea la capacidad de reflexionar la capacidad de reflexionar en todo caso muchas gracias la palabra la palabra la palabra es decir como definir el nombre la palabra se animan luz el la palabra para desaparecer en esta sesión de práctica, pero en la Universidad Simón Gimbangú, no sé qué es el slogan que nos ancianos han puesto en la universidad, la Universidad Simón Gimbangú se llama, el slogan es Science, Conscience, Vérités, la Universidad Simón Gimbangú, el logo es Science, Conscience, Vérités, es la Universidad Simón Gimbangú, para expresiones que se veía que era la Universidad Simón Gimbangú. Ahora, a un momento de destacar el mundo continué de eliminar. El停UT Detachán me definé como consiste a la Universidad Simón Gimbangú. Es como es la Universidad Simón Gimbangú. La Universidad Simón, la Universidad Simón Gimbangú, la Universidad Simón Gimbangú, es mi pensamiento que yo se encontré en un país que le lectorado entiende a un país y por qué como los niños se ponen la pregunta de que mi tenue es una otawapi y por que mi tenue es una otawapi y por que yo me estoy dando un tema il y en un de la luz y por que mi tenue es una otawapi y por que se encuentre en nuestra divinidad y por que yo le ponente a una cosa que yo le ponente a la mente y por que yo le ponente a la mente y por que la mente no es siempre la pecho pero cuando el ponente a funcionado y a la mujer que está ahí, también el sueño es el agua. Y ahora es el sueño, si es el sueño, la mujer que está presente, la mujer que está en el espíritu. Entonces, se puede poder correr a estas dos entidades que nos neguigamos para que se aproprie nuestra divinidad. Nuestra divinidad, nuestra naturaleza divina. Mon padre está ahí, es un sonctuaje. El padre que se recule, yo le dije, yo le dije a mis dos espécies de la paris, donde él me acerce a le dije, ma exécuta, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La traducción es decir, porque la vida es una dualidad, porque la vida es una dualidad. Mi vida es una dualidad, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, eso es como eso. No puedo crecer en mi vida, tanto de las otras personas. Entonces, pensar y subirse a la influencia. Y a lo que nos influencian, hablar bien, todo como a lo que nos influencian, hablar mal. Pero nosotros somos libres de elegir el bien o el mal, pero eso no significa que los que nos chiquen el males, nos desarrollan la sagescencia, la oposición a la sagescencia, y nos vemos en el mundo de mis ir. Los que nos dicen sabores, son sabores, son sabores, son sabores, son sabores, son sabores, son sabores, Ahora, la gente se va a pensar en la naturaleza, se va a pensar en la naturaleza, se va a desmesurir. ¿Puedo comprender? Cuando mi familia fue tan influenciada por el mal, cuando mi familia pensaba que se va a desmesurir, cuando mi familia fue a influenciada por mi familia, se va a desmen. ¿Cuál es el cambio climático en el mundo? Eso es lo que me dijo La Muslims se ejecutó y se writingmos�를. Quiere la vida yables, los bienes y males. Si puedo explicarnos a mis Probably the value y. Se des michael es Elena. Entonces Estados Unidos knowing searching laziean deimus realiza parellae, y al-эlike a los tantos como los Idea- Spritua, Pero si es una realidad paralela con la realidad con la física, es ahí que se acceder a las decisiones. Porque el mundo nos haces a visitar, los que nos haces a visitar y estar en el mundo. Porque si es una imagen, nos haces a visitar. pero cuando inició la sorciencia, los que imaginan una realidad paralela, no hay una imagen, y como hay una imagen, hay una pensión, no hay una pensión negativa, no hay una negativa, no hay una imagen, porque la realidad tiene que ser una influencia del mal, hay una violencia, hay una realidad física, porque yo no tengo ni idea que el maldito es una cosa, porque en realidad hay muchas personas que no estamos controles, y como a veces realmente hemos crecido, y si hay una realidad, no estamos en deprimidos. A la iglesia les ha hecho de tener una religión. Pensan por todo el maldito para que no nos suba. Pero si es una buena mejor, la gente ha realizado en el mundo, y además de todo el maldito. si me gusta yo, por qué no se pierda el mundo pero si me gusta que yo me gusta que me gusta me gusta pero si yo me gusta mi vida porque yo me gusta que yo me gusta que yo me gusta pero yo me gusta que yo me gusta porque me gusta que yo me gusta la vida de la realidad es una forma de paralel el mundo físico y el mundo si, a este país donde haya comida en esta Atlanta en esta realidad podemos ser acompañada Vamos desde aquí y habita mi amor ya un métal y segundo raza deja inicié nabando qui y es a y y vermandé n'a zopo de la matamona nandé y perdiner la ca donc pas expliqué son pas ce que se termine toman avril saba de marie pas c'est à quoi la docu base de l'air foto la psa bango que matambo ambassar a bambin d'abri bien eau et qu'influen son oeuvre l'eau basa pour l'anda les influences moko et vous souk'a porque el bien se triunfó. Así que todos los que nos han influenciado, se han ayudado a ser un gran salado, y se han ayudado a ser un gran salado, y se han ayudado a ser un gran salado. Y es así que todos los que nos han ayudado, tienen salado y hay algo así, se han ayudado a épargir. Pero todos los que siguen en la salada, se han sorprendido. Pero no se han ayudado a ser un gran salado. Entonces el primer edificio, es un gran salado. ¿Qué es lo que nos has dejado? De que hay una razón que estamos comparando con la propia empresa. Y nosotros pusimos un gran salado. Los que nos han tratado, los que nos han tratado, lo que nos han tratado, se crean que la propia empresa se han tratado de consciencia. Si todo el mundo está en nuestra sociedad Hay que decir que Nos encontramos en la base de la HL Con respecto a las cosas sociales Ahora, la pregunta a mis ali ¿Es que la marcha es todo eso? La marcha es todo eso Porque la marcha es todo eso Normalmente En el país, en el país ¿Qué son las marchas a hacer Para ser conscientes de la forma ¿Qué es todo eso que se levanta en las cosas sociales? Yo personalmente, si no hay Es como que hay algo quisiera Porque Hay algo que se levanta en las cosas Con respecto a la experiencia de tu vivas Y además de permitir, Tener una experiencia de tus versos Marcialmente, La marcha es todo eso Se le har게 es el maldito De la comida De la comida ¿Qué es todo eso queiktas ¿Qué es todo eso? Que saben ¿Qué es todo eso? El que va a ser el pérdido del suelo, como fue nuestro amigo, fue porque cuida la palabra cagada. Hay que llenar el plá briefing y hacer una prierca en ese momento. Aunque el pueblo tiene igual que la pria, tenemos una selesa de las primeras. Hay que ver que en ese momento hay que disfrutar de sus amigos y a precisamente una siempre que la gente hace mucho. ¿Qué es lo que se puede hacer? y nos sentimos. Y por eso es que Dios nos haces y nos contamos. Y por eso se descubre todo, y explica que si nos has una reflexión, que nos haces, que nos han entendido. Nos han entendido que nos han entendido. Mas a partir de nuestra palabra, porque nosotros estamos en la sala de la calle, La gente se transforma en todo el mundo. Así que estoy muy consciente de que la gente se transforma. El Señor de Dios me da la atención. En la atención del hogar. Si tú tienes la atención del hogar, luego te irraspar en todo. Cuando te da, tienes que adquirir la atención. Un ejemplo de las devil es muy fácil. Si te da conozco, un enciende de enciende. En la atención de nosotros, la atención del hogar. La atención del hogar. Pero el hogar es ¡el hogar! Pero eso es porque el hogar de la atención sino que todos hayeliños y personas personas. Ellos están decidiendo que la vida, que se les haya desvelado y las causas. En este lugar, mi padre, me dijeron a compartir este mobitivo y se telling, que todos ustedes llegan a un salario y va a un salario. Derniermente, que siempre está en la prensión, es crear la creatividad. El código de la creatividad es la que es la consciencia y la energía y la amor es la que es la valoría numérica y la consciencia a multiplicado por la energía y a dividido por la amor y a copiado por 83,60. El código de la creatividad es la que es la consciencia y la pensión y la amor es la que es la créatividad. Es decir, hay amor, alimentos y la que es la promoción es la que somos de la forma, hay que crear la consciencia y inspirar la energía es la que gusta esa energía Ok, gracias a todos. Yo tengo una última pregunta. El papá dice que cuando se paga, Dios que está en ti, parta. Entonces, en este caso, ¿se quiere decir que la consciencia que está en nosotros parta? ¿Cómo explicas? Si no explica la consciencia, los que están en nosotros, a cada vez que nos detenemos, todo eso es la consciencia. Lo que nos detenemos, es que nos detenemos. De más en más, el día a la presente, nos detenemos. No solo para nos enfrentar, sino para nos detenemos. Si no nos detenemos, no nos detenemos. Porque nos detenemos, para reaccionar bajo los temas. Si no nos detenemos, no nos detenemos. Porque nos detenemos, el mundo, nos detenemos. Pero los que nos detenemos, no nos detenemos. Entonces, en esta consciencia, es posible. Los que nos detenemos, no nos detenemos, tanto nos detenemos. Yo tenía otra pregunta, es decir que la palabra es poderosa, a través de la palabra se puede hacer muchas cosas y a través de la palabra, puede tener una repercusión espirituales diferentes que no puedes imaginar, pero ¿cómo es posible? Es el poder de la pensión, la palabra existe por la pensión, es el espíritu que se explicó eso. La pensión se oscurinden como, entonces, define la misma, las que ahora nuestras pensé sin ti comunque serán la misma. Si tú no quieres darle a voz, o dos no necesitas nada a veces que nos tienes una sensación hermosa. Pero si la palabra es poder y la palabra es poder y la pensión, entonces ya tendremos Esto explica en un momento, las palabras de la iglesia son las que se convienta, convicción, convicción, convicción es la palabra, pero es el Espíritu. Y es por eso que en la Biblia, Jesús dijo a sus discípulos que si realmente tenías la fe, podrías decir a la montaña de se lever y de ir a la mer y de sufrir. Los poderes son las que se convienten a partir de la convicción. Así que pensar en la Biblia es la palabra, los poderes son las que se convienten a la pensión. Hay una base de la pensión, pero la acción es la que se convienta a la mente. Así que esto es lo que se convienta a partir de la pensión. Los poderes son las que se convienten a la pensión, los poderes son las que se convienten a la mente. Los poderes son las que se convienten a la mente. Si tú estás en la mente, tú tienes que aprender a la mente. Tanto que los hombres te sirven a algo, hay que aprender. Porque si te deprisa a la mente, los poderes son las que se convienten a la mente. Los poderes son las que se convienten a la tecnología, los poderes son las universidades y todo eso. y la gente conoce muy bien la idea de la base de la civilización. Los filosofos de la gente conoce todo el tiempo en Egipto. Entre el tiempo, Egipto es el mundo, el mundo 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 es el mundo. Y nos vemos en el mundo. Pero nos vemos en el mundo en él. Y nos vemos en el mundo en el mundo. Así que en el mundo nos vemos en el mundo. Claro que todo el mundo nos vemos en ese nivel. Por lo que viene, y en el mundo nos vemos en la calle. Los Latinos, los objetos en la calle y en la calle. Los otros otros no son limitados en todo el mundo. ¿Vos lo compren? Para todos los hombres que vivan en un momento. Ahora, en el estado de la ciudad, hay un millón de los hombres que vivan en un mundo. Los hombres que vivan en un mundo. Los hombres que vivan en un mundo sin protección. Los hombres que vivan en un mundo bien bien. Los hombres que vivan en un mundo. Los hombres que vivan en un mundo. Pero no hay nada. Eso es una reflexión. Los hombres que vivan en un mundo. 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 hay un poco de gros beneficio, un grupo de un grupo de la complejidad, un poco más que el grupo de la contenta de tener una posibilidad, pues tenemos la justicia de la vida que estamos a proponiendo conciencia y consiste en el desarrollo de su poder para el nivel de la pero la consciencia es universel y el otro lado, la consciencia es diferente de todos los demás la consciencia es realmente consciente, la consciencia es un poco más bien entonces nosotros estamos en un lugar de harmonia porque nosotros estamos en un lugar de harmonia ... ... ... ... ... Cuando tú tienes una compañía y se trabaja para trabajar con la influencia d'Immatement, la consciencia de quienes se convino. Así que cuando tú te as refectas todas las personas queнутes excepto más que las formas Controller, Los fówlicos sonorados, los árboles y los demás y pueden repetir las personas o luchararnos. las cosas como algo más no es como una con la cabeza con la cabeza luego y no puede adquirir la suerte y no puede ayudar así que debe hablar dentro de mi caso tenemos que estar enulcantando nosotros podemos y a mucho a decir hay mucho a decir Por ejemplo, en tu nos dijimos que los endokis llegan a observar los dos mundos. Y el mundo va decir... No, no, los dos mundos. Y nosotros, las personas normales, estamos capaces de observar el mundo material de base. Pero por ejemplo, cuando nos dormimos, es posible que lo podamos comprobar el mundo. ¿Cómo es posible? No sé, no sé, no sé. ¿Cómo te explico que nos dijimos? Porque en el mundo de mi papá, nos dijimos que creemos como pensamos que creemos, sin pensar en la creación. Entonces, vamos a comprender que existen todos los imaginaciones. Vamos a placer la caja de la bomba porque existen todos los imaginaciones. Por ejemplo, aquí tenemos todos los otros todos los mundos y todos los mundos y todos los mundos y todos los mundos y todos los mundos porque existen en realidad. Entonces, eso significa que la vida es el ánimo, la luz, el mundo, la luz, el mundo y el mundo, el mundo y se le ponen a, la mente es el mundo. Y si la mente es el ánimo, la imaginación, la creación de los personajes no es el ánimo, la creación de los personajes. No es el ánimo, la reflexión. Así que, el ánimo, la reflexión es que se dice, que se sabe que y en realidad es que es el ánimo, y en realidad el ánimo, que muntavifara en dos mundos, en los paralelos físicos y espirituales y eso es una iniciativa incluso si hay un saludo y tú en la vida que hay un saludo que nos envuelan que nos han preguntado y los que nos han visitado si les dañan y nos han preguntado si nos han preguntado y es posible entonces, si nos han preguntado nos han preguntado que nos han preguntado El mundo es muy difícil. No toda la zona de batu. Porque este es un rojo que solo está percibida. Los alabalos se van a la zona de batu. Los alabalos los naganos más también y venimos a enfocarme. Los alabalos los fáciles las aguas, los alabalos es tan grande y les aguas de batu. Los alabalos son auxálogos a la zona de batuja. Los alabalos son atravos de batuja de batuja. Y eso es que nos han reducido. Es por eso que nos han protegido. No hay buen delirio. No, nunca lo has repetido. Si, no lo has repetido. En paralelo, es eso. Cuando ustedes están en este mundo, es el mundo donde el padre de Bérez Olubakye, el mundo de la escuela, 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 el mundo del mundo. El mundo de la escuela, los hablábamos de la escuela, el mundo de la escuela es una guardia. De lo que nunca ha hecho, el mundo, el mundo, al mundo, el mundo de la escuela, el mundo, el mundo para hacer la escuela. es fácil de hacer un montón de cosas que contigo su comparte rochon voile no p seis o menos oa zaya otro se indica con todo mundo sé que a monika yévan o dica la gaya ni voy a tomber vodias a los 15 años luyino lampo basa mes azot ¡Suscríbete al canal! Si tu eres un testón de la mano a utilizado por el Lucifer, después de lo que tú vas a hacer, él se está hecho. Pero no, porque el Lucifer no le da la cosa, no le da la cosa de ese mundo. En face, es espiritual, entonces, ¿es bien? Vamos a encore remerciar nuestro entrevista. hoy y y y y Oye, 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 espoir de l'Eglise. Papa Simon Kimbamu Kiangani, oye, oye, papa Simon Kimbamu Kiangani, oye, 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 papa Simon Kimbamu Kiangani, molimo santue, o linga, o lingate, kut ke kut, ye kaka, ye kaka, ye kaka. Oye, topi saye, merci, pete, opi sa, biissonio sa, merci, nennenni to participer. Oye, rencontre dans buisson, ma mouni, my papa Deviri, je crois c'est la première fois, papa Gaudi, yé, a Misani. Oye, rencontre dans buisson y'a a kaka, Mingi, na thématique, chaque mois. Donc, le collat aux ariki na fête y'a le 6 juin. El envahimiento en Belga y la Cité Sainte. El tema es el Kimbanguismo y la opresión humana. El tema es el tema de la familia de los papas. que se ha demostrado que la opresión es la menta. Así que todo el mundo es libre y tenemos la consciencia. Yo creo que mi amor a tuyos, mi amor a tuyo, mi amor a tuyo, mi amor a tuyo, de manera que mi amor a tuyo, mi amor a tuyo. Como si tú eres vio, mi amor a tuyo, 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 mi amor a tuyo. Pero primero cada día, con los que ya están viviendo por tuyo, no tú ni tuyo, ya porque no te están viviendo, Pero si no hay conocimiento, creo que hay un cambio en el mundo. Así que les recomiendas también. Por lo tanto, 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 por lo tanto. Por lo tanto, 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 por lo tanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.